La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Es lo que se denomina una iglesia expiatoria Donde se espían los pecados El Madre y el Madroño en la Plaza de la Prosperidad Otro paseo por la ciudad Para visitar partes de su pasado Para conectar con sus gentes Bustos de personajes célebres Algunos edificios remodelados Calles y plazas algo ancestrales Un auditorio de música clásica Con un salón moderno, grande Desde un órgano con centenares de tubos A decenas de atriles para partituras El sonido es nítido, suave, envolvente En cada actuación irá de invitado Algún conocido compositor Se oirá su música, elegante Y con una raíz bastante culta En la anterior ocasión se dijo De algunos autores Pero, desde otro plano, hoy También se abre paso a otros estilos A la música primero emergente Después, con la fuerza de la juventud local Desde el clásico folk al rock Desde las canciones con relatos cercanos Al cantautor A los grupos con equipos electrónicos El batería, el solista, el bajo, el rítmica El cantante, la voz en off Siempre la música Siempre sentimientos Siempre desde lo tribal Al acuerdo El ato era el nombre de las casetas de cobro De los arbitrios y tasas municipales Sobre el tráfico de mercancías Aunque su nombre oficial Era el de estación sanitaria El término fielato Procede del fiel o balanza Que se usaba para el pesaje Parroquia de San Martín No pedí hoyos No pedí hoyos No pedí hoyos La sala de conciertos El órgano Se os ve pequeñas, pero sois grandes Transmitir recuerdos, relajación, entendimiento, comprensión, afectos